Muy buenos días familia de Encuentro de Moria Amistad. El día de hoy llegamos casi a la conclusión de la vida de José en este libro de Génesis y por lo tanto quiero leerte el capítulo 50 que está tremendo. Por lo tanto te voy a leer varios versículos del 1 al 8 para obtener la riqueza de este desenlace de la historia de José. Entonces voy a leer la nueva traducción viviente. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó al palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José en frente de ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él les volvió a decir, Soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará otros cinco años más y no habrá ni siembra ni ciega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y perseverar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue él el quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. ¿Qué madurez de José? Nos estamos dando cuenta que primero, ya que se revela a sus hermanos, dice que no se pudo contener y que lloró. Y que lloró tanto que se enteraron los asistentes que a pesar de que salieron de la... Me imagino que era como un auditorio. Salieron, pero aún así se oían los gritos de llanto de José. Estaba el Espíritu Santo sanando su alma. Estaba Dios trayéndole esa promesa, ese sueño que había tenido cuando era adolescente. Se estaba cumpliendo, pero nunca me... Me imagino que nunca pensó cuánto dolor le iba a traer el cumplimiento de ese sueño. Sin embargo, nos vamos dando cuenta que Dios le reveló el propósito por el cual él sufrió tanto. Y entonces se está diciendo con una convicción tremenda, ustedes fueron quienes me vendieron, pero fue Dios el que permitió que eso sucediera para salvarle la vida a ustedes y a muchos más. Esa madurez de ver las cosas más allá, de ver el plan de Dios, los de entender que efectivamente Satanás fue quien manipuló a sus hermanos a través de esas emociones tan horribles, de celos, de ganas de asesinar, así como al principio Caín y Abel. Así estaban sintiendo exactamente los patriarcas. Porque cuando tú analizas que los hermanos de José son los patriarcas, fueron los que las cabezas de las tribus de Israel, está Judá, está Benjamín, está el mismo José, están todos los demás patriarcas allí. Si José hubiera llevado a cabo su venganza y teniéndolos allí, los hubiera acusado de traición, de espionaje, de lo que se le ocurriera y hubiera mandado a llamar a sus guardias egipcios, en ese mismo momento los hubieran matado y nadie hubiera dicho nada. Porque eran hebreos y porque José tenía tanto poder que no hubiera pasado nada. Sin embargo, de donde viene la genealogía de Jesús, que es de la tribu de Judá, era el hermano mayor de José, ahí hubiera terminado. En ocasiones no nos damos cuenta de las implicaciones que tienen nuestras acciones. De un enojo, de una venganza, de una amargura, de estar criticando a alguien, de sentir odio en contra de alguien. Puede ser que Satanás está queriendo bombardear tanto nuestro corazón y nuestra mente porque hay algo en un futuro que él está queriendo destruir a través de un odio presente, a través de una venganza presente. Nunca, nunca pienses que Dios perdió el control. Nunca dejes que, como José, la carnalidad, si lo hubiera ganado, hubiera destruido todo el plan que Dios tenía. Sin embargo, cuán hermosa es la historia y cómo termina en este desenlace tan perfecto. Pero él tuvo que tener esa madurez y entender y dejarse enseñar por Dios. Y déjame leerte nuevamente estos versículos y con eso termino para entender la profundidad. Dice, Y nuevamente lo vuelvo a recalcar. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Esto se le llama dolor redentor. Cuando tú estás sufriendo, no por algo que hayas hecho, estás sufriendo por un plan que Dios tiene que en el momento no entiendes, pero que después, tal vez no en esta vida, tal vez en la vida que viene, verás el fruto y entenderás por qué te hizo pasar Dios a través de ese dolor. Pero aquí podemos ver cómo Dios actúa. Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Y esta lección de José queda aquí grabada para que nosotros nos demos cuenta que no siempre va a ser prosperidad, no siempre va a ser vivir en bendición, no siempre va a ser la cosa fácil y lo estamos viviendo a través de esta cuarentena. Así que no nos desesperemos y te dejo meditando con esto el resto del día. Que tengas un excelente casi fin de semana.